Perú cumple este lunes una semana de inmovilización ciudadana ordenada por el gobierno para combatir la epidemia de coronavirus, una enfermedad que actualmente afecta a 395 personas y ha causado 5 muertes en el país. En medio de la cuarentena, que incluye la suspensión de actividades no esenciales, el toque de queda nocturno y el impedimento del uso de autos particulares, el presidente Martín Vizcarra informó que hasta el momento se han tomado 7.486 pruebas, de las cuales 822 aún se están procesando. Se han diagnosticado 395 contagiados, 17 de los cuales están hospitalizados, siete de ellos en cuidados intensivos con ventilación mecánica, así lo detalló el presidente Martín Vizcarra, quien además recordó que este lunes se cumplen dos años del inicio de su gestión, tras la renuncia en 2018 del economista Pedro Pablo Kuczynski.